Ya. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar junto a mis compañeros sobre el tópico de la hipótesis del boleto de lotería, inicialización aleatoria y modelos profundos. Primero, para poner un poquito en contexto, es bien sabido que las redes neuronales densas contienen grandes cantidades de parámetros, como se ve acá en el ejemplito. Es por esto que se han inventado técnicas para poder disminuir el tamaño de las redes, pero sin comprometer la precisión. Un ejemplo de estas técnicas es la poda. Que existen varias maneras de hacer poda, pero la más básica es olvidándolos, eliminándolos los parámetros que son menos significativos. Quedando así una red sparse. Pero lamentablemente no todo es bueno. Estas redes, el problema que tienen, es que por sí solas son bastante difíciles de entrenar desde cero. Esto quiere decir que no logra el mismo rendimiento que al ser podada de la red original. Bueno, entonces se descubre que para una red de un neuronal densa e inicializada aleatoriamente, la técnica de la poda es capaz de encontrar una subred en la que es posible entrenar desde cero utilizando los mismos parámetros iniciales aleatorios de la red original. Además, se descubre que esta subred es capaz de aprender de forma más rápida que la red original y además alcanza un mejor desempeño en la precisión. Y como dice aquí abajito, a esta subred se le denominó el boleto de lotería ganador. Bueno, hasta aquí puede sonar un poquito confuso, pero veamos en qué se basa la hipótesis. Entonces, primero tenemos el caso de entrenar una red neuronal densa f de x con parámetros teta. Entonces, en este proceso se busca el menor error de validación L para esta red neuronal en una cierta iteración I alcanzando una precisión A. Y adicionalmente vamos a considerar también entrenar otra red neuronal, esta vez con parámetros m producto teta, en donde m es una máscara para los parámetros. Esto quiere decir que se ve cuáles son los parámetros que conforman esta red. Entonces, análogamente a lo anterior, al entrenar esta nueva red, también se busca el menor error de validación L' para esta red en una cierta iteración I', finalmente alcanzando una precisión A'. Entonces, la hipótesis del boleto de lotería establece que existe un M, o sea, un conjunto de parámetros, tal que la iteración de la red nueva, o sea, esta red que está condicionada, tiene que ser menor o igual al de la red original, donde se alcanza... Sí, donde se alcanza un menor error de validación también, comparado a la red original, y se consigue una cura sin mayor, o igual al de la red original. Lo más importante es que la cardinalidad de este M tiene que ser menor al de teta, o sea, menos parámetros. Y a ese se le llama el boleto de lotería. Entonces, para identificar los boletos ganadores se establecen ciertos pasos. Primero, se inicializa de forma aleatoria una red neuronal densa, f de x con parámetros iniciales teta 0, en este caso aleatorios. Se entrena por j iteraciones, así obteniendo este teta sub j parámetros. Luego se poda un porcentaje de los parámetros en teta j, utilizando una máscara. Y para los parámetros restantes, se debe volver al valor de teta 0, o sea, los parámetros que no se podaron tienen que volver a ser los que fueron lo inicializado aleatoriamente de la red original. A este proceso se le llama one shot running. Pero también existe una variante en la cual esto se puede hacer con varias iteraciones, y se le llama poda con iterativa. Esto es importante porque salen los resultados. Entonces, aquí en la parte izquierda tenemos dos gráficos que comparan el early stopping de ciertos modelos, o sea, en realidad por cuánto tiempo entrena, cuántas iteraciones. Y en este caso, la línea ¿cómo se dice? Continua, sí, continua, corresponde a un boleto ganador para una LENET, y la línea segmentada corresponde a un a una red, a una subred cualquier aleatoria de la red original. Entonces, en este caso, vemos que la red, el boleto ganador, entrena por mucho menos que el que el de la inicializado aleatoriamente. Lo mismo sucede con las redes convolucionales que son boleto ganador o las que son aleatoriamente. Como se ve acá en la línea segmentada verde. Lo mismo con la convolución 4 y la convolución 2. Y al extremo derecho tenemos la comparación con el acurasi y con este porcentaje de pesos restantes. O sea que esto quiere decir que para este punto, por ejemplo, se prunearon 50 y casi 60% de los pesos. Entonces aquí vemos que a medida que para el para el modelo que es el boleto ganador consigue en todas las fases de de poda consigue un mejor rendimiento. Y lo mismo para las para las redes convolucionales 6, 4 y 2. Bueno, aquí también comparan el esta gráfica es importante porque aquí solo comparan el acurasi con respecto a los niveles de poda. Aquí es 100% quiere decir que no se podó nada. Aquí cerca de la mitad y así descendiendo. Y finalmente estos dos modelos son modelos que se podaron pero al mismo tiempo se reinicializaron sus parámetros. O sea, no volvieron a ponerle valores a los parámetros iniciales. Entonces en este gráfico se ve que el modelo con 21% o sea, el que se podó el 80% de de sus parámetros obtiene un mayor rendimiento que incluso el que le antecede con 51. Y para cuando ya estamos con el de 3.6 nos damos cuenta no sé si se logra ver pero que vuelve como al rendimiento de la red original que en este caso es el de siempre. Y los que son reinicializados funcionan peor en este caso. Que es la línea rosada y la calipso. Se ve que funcionan peor a su contraste. Bueno, y aquí se compara lo que es la one shot con las iterativas que lo mencioné anteriormente. Entonces aquí comparan un modelo que los reinicidos lo volvieron a volver a setear sus parámetros versión one shot y iterativo y el boleto ganador versión one shot y versión iterativo. Y claro, se nota aquí en este caso que la menor iteración la obtiene el winning ticket o sea, el boleto ganador pero de forma iterativa no de forma one shot. Y para el accuracy es lo mismo. El winning ticket iterativo se comporta mucho mejor que los demás. Y obviamente los modelos reinicializados se comportan de forma con menor accuracy. Ya. Yo les voy a hablar un ratito sobre un algoritmo que se llama Edge Pop-Up que los autores de este algoritmo motivados por la teoría del boleto de lotería o el boleto dorado también le podemos decir y motivados también por los resultados del paper que sale acá abajo el 2 desarrollaron este algoritmo Edge Pop-Up ya que el esquema del algoritmo es el siguiente ellos parten con una red neuronal T Tau ¿cierto? que está a la izquierda de la figura acá y esa red neuronal tiene un súper buen resultado alcanza buena accuracy ¿ya? eso ya está eso ya existe entonces ellos empiezan con una red neuronal N la figura del medio que está inicializada al azar ¿ya? y en base a esta red neuronal N que es más grande que Tau N que es más grande que Tau encuentran los pesos los parámetros que hacen que se encuentre una red de menor tamaño pero que consiga el mismo resultado o menores ¿sabes? ¿te puedo inmutear? por fin ya pasa el siguiente entonces el algoritmo de ellos es el siguiente por cada cada uno de los bueno en la figura negra de color negro a la izquierda aparecen dos capas de la red completa entonces por cada por cada línea con un peso W ya se le va a asignar un score a cada a cada peso se le asigna un score un puntaje ¿cierto? entonces después al momento de pasar los datos por la red solo se van a considerar los top K score que es un porcentaje este K es un hiperparámetro de este método ¿ya? entonces en cada capa en cada capa solo se consideran los top K los top K los pesos en realidad que tengan no sé si es K de 50 sería la mitad de los pesos que tengan el mayor score ¿ya? y después se hace también una especie de entrenamiento ¿ya? donde se actualiza nuestro score con gradiente descendente ¿ya? o sea una modificación en realidad del gradiente lo interesante acá es que este algoritmo Edge Popup es entrenable ¿ya? y lo que se entrenan no son los parámetros de la red no son los pesos que originalmente inicializamos sino que son estos scores este puntaje que se le asigna cada peso entonces los pesos se mantienen constantes y entonces a la derecha donde sale el IE un diagrama del U y el B se puede ver un ejemplo del proceso que se hace para modificar el score entonces el score de un nodo U a un nodo B va a estar dado por el score menos el gradiente ¿ya? el gradiente y el alfa y el learning grade es la misma fórmula del gradiente ya pasa al siguiente entonces la intuición detrás de este método ¿por qué funcionaría? ellos demuestran demuestran por qué por qué cuando yo actualizo el score voy a encontrar una menor pérdida o sea voy a encontrar mejor resultado ya ellos lo demuestran con un teorema y en base a una aproximación con el polinomio de Taylor pero la intuición más intuitiva es que ellos dicen que la probabilidad de encontrar una subred N que alcance competitividad es Q entonces yo tengo yo con probabilidad Q voy a encontrar una subred dentro de una red grande que sea buena pero la probabilidad de que ninguna subred de que no haya ninguna subred que alcance competitividad es 1 menos N elevado a S y S es el número de subredes y S en realidad es una es una combinatoria de los nodos que crece de manera factorial entonces la probabilidad de que no haya ninguna subred se hace diminuta demasiado rápido más grande que la probabilidad de que no se encuentre ninguna red lo otro es que para entrenar ellos utilizan una versión del gradiente que se llama straight straight through donde el donde el valor de de y ahí en el diagrama en la figura del medio o sea en el en el perdón en la ecuación que está ahí donde sale g gorrito sv a la izquierda es igual dice la derivada del loss con respecto al input del nodo B eso se mantiene y la derivada del input con respecto al score esa se aproxima no se utiliza ese valor porque puede dar problemas numéricos entonces lo que en realidad se utiliza es el mismo valor de la entrada que es w por z y abajo vimos la misma fórmula para actualizar el gradiente donde se utiliza este nuevo estimador ya a ver va a ser el siguiente entonces algunos resultados de ellos utilizando el dataset cifar 10 y redes neuronales de tipo BGG son los siguientes se puede ver en todos los gráficos que las las líneas rectas son los resultados de una red ya entrenada ya del que es conocida como dije BGG y ya está entrenada y las líneas roja y celeste que se ven ahí que son como una cuadrática con pendiente negativa son los resultados encontrados por este método ya aquí el eje x dice porcentaje de los pesos eso de ahí el parámetro k donde 100% indica que se ocuparon todos los pesos de la red de la capa y 0 significa que se ocuparon que no se ocupó ninguno obviamente ellos no ocuparon 0 sino un valor muy cercano a 0 por ciento entonces como pueden ver el peak de resultados siempre está alrededor de los 50 del 50 del 50% de los pesos y esto se da porque ocupar el 100% de los pesos indica que el output de la red es aleatorio porque no se hizo ni una discriminación va a estar tratado de absorber la inicialización y ocupar un 0% de los pesos en cada capa da bien de resultados malos por razones obvias porque va a ser una red de muy baja complejidad de hecho podría ser similar a ocupar una neurona por capa y por eso 50 da el mejor resultado porque hay un trade-off entre aumentarlo y disminuirlo está llorando la guagua entonces como se puede ver en estos gráficos la cura sí encontrado por este método es súper bueno de hecho en algunos en algunos casos superior a una red de entrenadas ahora hay dos hay dos curvas de este método que es la roja y la celeste porque se ocupan dos tipos de inicializaciones una con una normal y otra con una aquí sale U pero en realidad no es una uniforme es una red es una perdón una distribución constante donde se toman valores se toma un valor fijo y solo se le asignan los nodos o sea perdón los pesos positivo o negativo de ese constante el otro es una normal caimín que es una normal con media serie y desviación estándar en función del número de nodos de la capa pasa el siguiente nomás ya aquí están entonces algunos de los resultados pero también en comparación con los resultados de Soap que era uno de los que se inspiró este paper y una gran diferencia entre este método y el de Soap es que el de Soap es estocástico ellos escogen pesos con probabilidad este método es más determinista porque ellos entrenan los scores de la red para ser seleccionados entonces los resultados de este método también son superiores a los de Soap una mejora importante pasa el siguiente nomás y acá este gráfico es superinteresante porque demuestra que a medida que aumenta el eje X width multiplier porque es la cantidad de el ancho de la red la cantidad de neuronas por capa entonces mientras más neuronas por capa también se empiezan a encontrar mejores resultados eso aumenta la complejidad de la red también y la cantidad de datos que se escogen con el K pero también se nota que va llegando un límite va a ser el siguiente nomás esos son como los dos resultados más importantes que a medida que aumenta el ancho de las capas se consigue mejor resultados y y que también se pueden encontrar sus redes competitivas en este gráfico se puede ver como las distintas distribuciones de inicialización afectan al a este algoritmo HPUP-UP ya donde los mejores son la CAIMIR normal que le acabo de decir y y la una versión escalada de esta que está multiplicado por un hiperparámetro entonces hay inicializaciones que hacen que el algoritmo ande súper mal los resultados encontrados pasa al siguiente creo que ya eso era todo es el algoritmo HPUP-UP bueno siguiendo con el tema de Felipe el tema de que se pueden encontrar redes neuronales competitivas solamente utilizando estos métodos de poda nace este trabajo que demuestra lo que está diciendo Felipe y también tiene sus propias conclusiones pero primero necesitamos ver los tipos de podas que existen en este caso se muestran dos por ejemplo a la izquierda tenemos la red neuronal completa y tenemos dos tipos de podas la B vendría a ser la poda por peso y a la derecha la C la poda por neurona donde en el caso de la poda por peso lo que se hace es una vez obtenido estos parámetros aleatorios al principio seguir buscando a través de poda y esta poda va a eliminar el valor del peso en el caso de la neurona lo que va a hacer va a ser eliminar la neurona en sí con todas sus conexiones para la poda de pesos se encontró que una red neuronal con activaciones de profundidad L puede aproximarse con una subred aleatoria de profundidad 2L con hacha suficiente esta red subred aleatoria y la red perdón la red la red de profundidad 2L es una red aleatoria y la subred viene siendo una subred con poda de pesos esto es importante destacar ya que esta red al ser aleatoria no se está entrenando y podemos obtener una red que pueda competir con esta a pesar de que no exista entrenamiento como podemos demostrar esto podemos decir también que estos tipos de redes utilizando poda son un aproximador universal como sabemos la red neuronal es un aproximador universal y al encontrar una subred que puede ser competitiva y que tenga ese mismo resultado también implica que esta subred es también un aproximador universal un problema así que se presenta es que la poda de pesos es computacionalmente compleja ya que necesita para tener una solución adecuada es mucho tiempo de cómputo por lo que normalmente se ocupan heurísticas para poder hacer una una poda en tiempo razonable para el caso de la poda de neuronas lo que tenemos como conclusión es que una red de profundidad 2 con una capa oculta tiene una subred que compite con el mejor random feature classifier mostrado en reimi en reich en el 2008 se utiliza para mejorar la la predicción y el funcionamiento de la sbg como conclusión del trabajo nos dice que existe una buena solución pero es difícil computacionalmente por lo que se lo que se intenta aportar a la comunidad es que se creen heurísticas para como tipo el agrediente descendente para que se puedan encontrar estas redes con un menor costo computacional también como ventajas es que por diseño consigue un mejor rendimiento en inferencia ya que al ser una red neuronal que es en realidad una subred de una red más grande tenemos menos parámetros que calcular o menos operaciones y según la heurística dependiendo se evita el gradiente descendente o sea que pueden evitarse algunos problemas que puedan existir con el gradiente y ya que está ocupando otro tipo de algoritmo muchas gracias por escucharnos super ¿me escuchan? si ya pasamos entonces a las preguntas yo tengo varias pero prefiero que Benjamín o Rodrigo pregunten primero y de ahí paso yo yo por lo menos no por ahora ninguna tal vez con alguna pregunta del profe me surge alguna más estaba preguntando estaba muteado bueno respecto a esa parte que dice difícil computacionalmente ¿qué elementos o técnicas creen que podría como ayudar a solucionar eso? o algún algún tipo de así en particular es que en el trabajo dice que existen algunas heurísticas que nos ayudan a a conseguir una solución como en sí es el tema de las redes neuronales que con entrenamiento técnicamente se podría hacer en un paso pero matemáticamente y también compulsionalmente es difícil poder solucionarlo entonces se ocupa la heurística o sea el gradiente descendente o sea aquí tratar de encontrar una heurística que sea como el gradiente descendente que nos pueda ayudar a quizá que sea mejor y que en realidad de ahora en adelante no sé por las redes neuronales ya no se entrenen sino que sean podas más que nada no sé no sé si se puede la verdad pero como las heurísticas que yo conozco como fuera del área de redes neuronales como algorítmicamente por mi área se pueden aplicar como directamente no sé por ejemplo un algoritmo greedy intentando hacer como un entrenamiento greedy para bajar como el costo computacional o es imposible hacer esas cosas esto es porque no lo sé la verdad es como intentar hacer como adaptar un algoritmo o algún entrenamiento como que sea greedy por ejemplo es complicado pero esa es como la idea de la heurística que se intenten probar algunas cosas y que quizás surja algo que que pueda resolverlo no siendo tan costosamente difícil de computar tal vez para agregar a eso o sea en general se usa gradiente descendente porque no es posible de forma greedy encontrar el valor de los pesos entonces es algo como que siempre se ha descartado básicamente pero esto es tal vez distinto porque aquí lo que se podría hacer greedy no es encontrar el valor de los pesos sino como ir apagando y prendiendo conexiones los pesos los pesos ya están no vas a cambiar su valor así que eso yo creo que abre la oportunidad de usar algoritmos greedy que muchas veces se han planteado como infactibles por ejemplo en el método que presenté cuando escogen las k los k pesos que más score tienen eso se hace exhaustivamente se escogen de verdad los que tienen más pero podrían ser los los que tienen más pero los primeros encontraron eso fue greedy lo que hicieron no no fue no porque no fueron viendo como buscaron exhaustivamente entre todos los pesos y ahí sacaron los mayor k entonces tuvieron que ver cada uno o sea pero si hubiesen si hubiesen sacado los primeros no sé hasta encontrar el k el porcentaje pero los primeros que llegaron nomás los primeros que ellos revisaron eso hubiese sido greedy claro que aquí la complejidad está en función de los de los pesos de la capa así que en realidad no hubiese sido tanto beneficio ya yo también tengo algunas preguntas y de hecho me gustaría volver también al tema de la complejidad computacional pero voy a ir en orden porque fui haciendo fui anotando mis preguntas como para cada una de la como ustedes separaron los papers así que va a estar un poco desbalanceado porque en algunos tengo más preguntas que otros pero o sea el que quiera aquí responda entonces para la primera parte que era del primer paper de la hipótesis del boleto de lotería lo que presentó Javier al principio tú dijiste que que entrenar una red pequeña es en general más difícil que entrenar una red grande pero de hecho eso que está ahí lamentablemente son redes difíciles de entrenar desde cero pero después como que sentí que se contradice porque justamente después lo que hace es encontrar una subred que sí se puede entrenar desde cero entonces ¿a qué se refiere lo primero? ¿cuál es la diferencia? lo que pasa lo que pasa es que bueno este término a mí igual me dio hartas vueltas porque tampoco entendía cómo es esa relación pero esto se refiere al proceso de poda en sí el proceso de poda es eliminarse estos parámetros y se obtiene una subred pero ¿qué es lo que pasa? que si esta red la intenta entrenar reentrenada desde cero no se obtienen los mismos resultados porque en realidad en este en este paper se descubre que existe algo que hace que los pesos inicializados de la red grande hagan que se mantenga el buen rendimiento incluso superior de esta subred entonces claro aquí se está por eso se compara y mostré los resultados con los aleatorios con los modelos aleatorios que son que son peor que tienen peor desempeño incluso creo que es el último se ve que el random random reinit que en este caso es el cuando ya se tiene esta subred que puede ser incluso el mismo boleto de lotería y los parámetros se reinicializan o sea se intenta entrenar desde cero entonces esta red ya no queda igual de buena que cuando tenía los parámetros de la red original y esa es como la diferencia entre porque se dice que es difícil de entrenar porque encontraron una similitud o sea alguna conexión entre los parámetros iniciales aleatorios de la red original con los de entonces por eso es que se dice es como el fondo del boleto de lotería o sea que uno le surge como ya pero si tenía una subred por qué no mejor en vez de andar podando entrenar algo más chico es por la importancia de este peso inicial aleatorio de la red grande ya vale ahí creo que lo entendí bien porque justamente me había confundido eso o sea claro es más difícil entrenar una red más chica a menos de que tenga una inicialización buena que es finalmente lo más importante del boleto de lotería más que la arquitectura más que cuánto podáis es como de dónde partes y el de dónde partes bueno yo creo que ahí igual hay espacio porque todo esto está como medio limitado en el sentido de que siempre se entrena con gradiente descendente como relacionándolo con lo que estábamos hablando antes porque siempre se entrena con gradiente descendente entonces gradiente descendente es un método de primer orden que que por supuesto no es de los más robustos métodos de optimización que existe y es posible que que la solución o sea que te fijas si esa inicialización buena probablemente es la inicialización afortunada que está cerca como del óptimo global y mientras más grande sea tu red más probable que te salga una que con suerte está por ahí en esa vecindad entonces incluso el gradiente descendente que es un método de primer orden puede llegar ya sí bueno entonces esa era mi primera duda en la parte del teorema dijiste que existe una máscara de parámetros tal que el error es menor o igual y la accuracy es mayor o igual se menciona o se explica porque claro que como que no tengo ninguna dificultad para entender por qué podría ser igual pero por qué la accuracy podría ser podría ser mayor no sé si hay alguna intuición al respecto por qué la red más chica va a generalizar mejor porque dice que tiene menor error de validación y clasificar mejor sí sí no sé por qué en realidad profe yo igual estuve dudando harto de de por qué es como súper extraño que sea mejor incluso mejor que la red original incluso también me llamó la atención que lo que con tanta poda funcione mejor que con una poda más pequeña eso igual me causó mucho lo que sale acá esto yo veía este gráfico y era como que lo dudaba demasiado porque como esta que tiene prácticamente un 80% de los parámetros podados funciona mucho mejor que esta que los tiene en la mitad entonces uno ahí como que entra como el contrasentido pero yo en el en el artículo tampoco lo lo explican ni nada lo dejan ahí como al igual que la relación entre entre por qué al ser reinicializada se comporta peor también aquí quedan como esas aristas sin responder da a entender que entonces esta cosa tiene como un efecto de regularizador o sea porque de hecho todos esos son resultados en test pudiera ser que la red más grande como que bueno si tienen más pesos obviamente más ruidoso el entrenamiento es más ruidoso podría ser más ruidoso no sé en una de esas por ahí va la cosa por el desvanecimiento del gradiente igual todo eso pero aquí igual no disminuir el número de neuronas no disminuye el número de capas no hay modificación de la cantidad de capas de la profundidad solamente de los anchos o o sí al menos al menos lo que hablaste Piper la poda que hacen es a nivel de peso parece que no es de capa sí la neurona se mantiene pero son los pesos menos menos significantes los que se van podando entonces queda esta matriz parza entre algunos nodos pero no se elimina ningún nodo solamente sus parámetros algunos claro algunas de sus conexiones para atrás sí y probablemente no se da nunca el caso que haya como no sé imposible que sea buena una red que de repente en una capa le cortó todas las conexiones para atrás pues si no como predice sería puro rando se caen los datos claro y también lo de la lo de la poda a nivel de de neurona también porque es como un supuesto bueno no es más que un supuesto es como una acción súper arriesgada porque puedes como suprimir un nodo pero al final está eliminando todas las relaciones que habían a ese nodo igual podría resultar como en peores rendimientos al final claro ya más preguntas dijiste que había un P este parámetro P por ciento y te quería preguntar cómo se escogían pero creo como que ya lo dijiste recién era basado en las que se activan menos o las que tienen menos valor ¿cuál era el criterio? para escogerlo esto para podar claro ah sí para podar eso por lo de los pesos con menos significancia sí pero ¿qué significa en este contexto menos significancia? significa que o sea un peso doble significa que tiene un valor cercano a cero y por eso es poco significante o porque luego de ponderar y activar la activación como que es cercana a cero ¿qué significa un peso poco significante? yo creo no no lo sé en realidad pero yo creo que es lo primero como que ven el valor del peso ya y se enfocan en eso es un poco como porque uno puede regularizar puede regularizar con norma L2 como vimos en la clase pasada y eso se basa en el valor del peso entonces eso es como aquí es como decir un peso cercano a cero es poco significativo pero la alternativa sería ver qué tan significativa es la activación luego de haber multiplicado por ese peso y ahí se puede regularizar también las activaciones esa es como una alternativa pero en este caso entonces tú dices que es con el valor del peso sí yo creo porque eso tampoco lo mencionan como que dicen se usó la técnica de poda y se dejaron la red sparse la última pregunta es que no me quedó tan claro la diferencia entre el one shot y el iterativo si puedes volver a mencionar volver a explicar eso esto sí que el one shot es hacerlo todo de una en términos súper informales donde tener esta ejecución o sea podar no sé porcentaje de parámetros del modelo apagar el p% más chico eso sí pero la iterativa es por ejemplo si yo quiero apagar el 20% en realidad voy a hacer si quiero hacerla en tres pasos voy a ir apagando el p de 1 partido en n por ciento de los pesos como por cada iteración voy voy inicializar entrenar podar y después volver al valor pero esta poda va a ser incremental por decirlo así hasta llegar al porcentaje deseado ya y el resultado que mostraste al final era que el iterativo era mejor sí por eso expliqué esto del one shot y del iterativo porque justamente de sus resultados sacaron ellos encontraron que con el iterativo era mejor como salió en el en el último acá aquí el winning ticket iterativo es el azul converge primero y tiene más accuracy al momento de converger con menos peso ahora ese me repites como la parte la parte que es iterativa aquí o sea podas dijiste que había un porcentaje o sea es un porcentaje que se va como cada vez agrandando la cantidad de pesos podados pero ¿qué regla sigue? ¿qué jurística sigue? o sea lo que se estima es que por ejemplo para comprar un one shot por ejemplo de acá del 51 entonces se eligen unos ciertos pasos por ejemplo no sé N10 entonces por cada proceso de poda de entrenamiento de volver a los parámetros anteriores y después volver a entrenar se van podando uno partido en N porcentaje de los de los pesos entonces cuando ya termine la iteración va a llegar a esta misma cantidad ah ya perfecto ya bueno ya muchas gracias voy ahora a las preguntas sobre el Edge Pop-Up entonces pues esa esa figura tú dijiste aquí Felipe que en esta red grande aleatoria hay una subred que tiene un desempeño similar a la a la que fue entrenada pero eso se refiere a que es una red que tiene pesos similares o sus pesos no necesariamente tienen que ser similares para tener esta performance se refiere que es una red que los pesos la cantidad de pesos es menor sí o sea la subnet y la de la izquierda tienen misma cantidad de pesos o no o tampoco necesariamente ya no necesariamente de hecho creo que al final lo dije que uno de los hallazgos de este paper que a propósito era súper empírico ellos decían dejaban claro que su resultado era empírico es que la subred encontrada por lo general tenía menores pesos que una red entrenada y alcanzar los mismos resultados o mejores pero eran claros eran de tamaño a ver si te doy la última a ver si la puse en el gráfico ah no ya no pero se entiende la otra pregunta que tenía era sobre ese score que se usaba para hacer la optimización que que es como una que hubiera así o que onda que como se define el score es solamente un valor que se le asigna cada peso y este valor se inicializa con distribución una distribución uniforme de hecho es caimín uniforme la la distribución exacta y y es solo un valor que después se va entrenando en base al resultado de la red y este score es el que va a indicar si van a estar apagados o prendidos los los top k ya ya ahora ya entonces lo que tú mostrabas después en lo gráfico era cómo se inicializa las distintas curvas es cómo se inicializa ese score eh de las curvas no 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 es cómo se inicializa los pesos ya pero entonces este score siempre se inicializa con como mencionaste recién y después y se mantiene así y lo y son solamente los pesos el valor inicial de los pesos es el que cambia sí sí ah ya perfecto perfecto de hecho es interesante no 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 hablan sobre cambiar la inicialización del score sí no lo no lo mencionan eh de hecho yo noté que las curvas todas tenían barritas de error me pregunto si es por distintas inicializaciones de peso o distintas inicializaciones de score yo imagino que tiene cierto de peso sí eh ya pesos a la teoría que representa el score eh al final había como una parte ya como más más teórica que hablaba de este este valor Q y un valor S eh o sea yo entiendo que ellos estaban tratando estaban tratando de decir que para un S grande como que el Q es medio irrelevante como que da lo mismo lo que sea pero dicen en alguna parte como de 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 que depende Q eh no solo mencionan que Q es eh significativamente pequeño ya entonces dicen como da lo mismo lo que sea puede ser super chico da lo mismo claro pero igual igual tiene sentido esa afirmación no yo también también encuentro que tiene sentido pero me hubiera gustado saber como ellos como visualizaban o que veían como influyente para llegar a esa probabilidad Q eh ah había otra cosa que me llamó la atención de los gráficos que que dicen con 4 con 6 eh porque esto es un proceso que se hace como en una sola capa de la red no no en todas las capas ya en todas las capas de la red se hace eh si ¿por qué? es que entonces ¿qué es lo que no entiendo entonces la diferencia entre el primero primero segundo tercero y cuarto ah que son distintas son arquitecturas conocidas de tipo BGG entonces está la BGG con 2 BGG con 4 ah ya 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 entonces eso va a estar relacionado con la cantidad de parámetros perfecto perfecto ya entonces claro mientras más compleja se alcanza mejor el resultado ya imagino que también tiene que tener un límite ya perfecto entendí había entendido re mal había entendido que esto era como hacerlo en la capa 2 en la capa 4 capa 8 si en realidad quizás yo lo expliqué mal porque son BGG de distinta profundidad si si esa es la cuestión y lo interesante entonces es es que en la de profundidad bueno obviamente mayor profundidad va a ser mayor en la quibra si pero además el el pruneado le gana si le gana bueno está entretada dentro del del error ahí ah si está como dentro del error pero está como en la parte más alta si lo interesante que no lo dije pero que tiene que ver con los resultados es que en el imagenet también programas con imagenet que es mucho más complicado más complejo y también encontraron que alrededor del 30% de los pesos era suficiente igual que el resultado anterior me explica de nuevo esa distribución que dijiste que no era uniforme que o sea que se llama U pero no es uniforme ah ya que era uniforme es simplemente no sé por qué se llama uniforme pero es un set de dos valores nomás y se toma o uno o el otro nada más entonces por ejemplo yo tengo una constante 4 y tomo los pesos toman valor 4 o menos 4 al azar pero solamente son esos dos valores y con igual probabilidad si claro me imagino que ahí viene el uniforme eso debe ser debe ser como una uniforme discreta con un set de valores predefinidos si lo otro que me llamó potentemente la atención no era en este gráfico era como creo que del último donde mostraban la inicialización con Xavier y queda así como infinito hub porque Xavier es la inicialización que siempre se ocupa ¿cuál es la modificación de Xavier? o sea Xavier es no estoy muy seguro yo no conozco lo cual que es la timing normal pero Xavier es una normal que su varianza depende de la cantidad de neuronas que hay en la capa anterior o algo así esta es la cantidad de neuronas que de hecho creo que es inversamente proporcional mientras más neuronas hay más chica es la varianza claro sí esta también en realidad la timing de hecho la varianza para ser exacto es raíz de 2 sobre el número de neuronas de la capa anterior ya qué raro bueno sí sí a ver no no estaría yo pirateando con la que es la Xavier lo voy a dejar anotado para buscarlo después pero Xavier Rule ya buena pasemos a las preguntas de la última parte que era donde presentó Roberto entonces no me no me quedó muy claro aquí cómo influenciaba o qué importancia tenía hacer la poda a nivel de peso o a nivel de nodo o si ellos solamente usan uno aquí ellos usaron estas dos técnicas para probar estas teorías y con una técnica fueron demostrar una cosa y con otra técnica otra cosa ya y cuál qué es lo que se prueba con cada una por ejemplo con esta de la B el quake subneto baja Javier cosa siguiente estas son las las demostraciones lo más importante es que una red neuronal con ah ya 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 perfecto y la otra esta es la neuron se obtiene este resultado también que compite con el random feature una red de profundidad dos si ya o sea se ve como que es un resultado bastante menos general que el otro si yo lo entendí súper mal pensé que como que todas estas cosas que dijiste se cumplían para las dos no había cachado que eran súper distintos lo que se cumple para uno y para el otro y ellos se dividieron aquí en estos dos tipos de paga y bueno Edge Popup calza con el anterior no con este el Edge sí el anterior es por peso no por neuron y ahí bueno la última conclusión que decían estos tipos era que el costo era muy alto y que como que así trataban de como asemejar el entrenamiento de una red neuronal con la poda entonces como el entrenamiento en la red neuronal se supone que nosotros ocupamos el crediente descendente porque no se puede resolver y así entonces se ocupa acá lo mismo tratar de ocupar algún algoritmo alguna jurística que nos ayude a podar porque ellos dicen que existe igual una manera de poder hacerlo pero es muy difícil computacionalmente ya o sea básicamente están diciendo que podar que hacer esta poda para encontrar la subred todavía no es más fácil que hacer gradiente descendente lo cual bueno tiene sentido porque todos seguimos usando gradiente descendente pero incentivo a los investigadores para que sigan encontrando esta jurística para poder salir del gradiente descendente y de todos sus males que decían ellos ¿y dónde entra entonces el Edge Pop-Up aquí como se se refirieron en alguna parte cuál era su costo computacional el costo computacional no pero lo toman en cuenta pensando en la afirmación que tiene que es que se puede encontrar una una red una subred dentro de una red más grande inicializada aleatoriamente eso es como que toman esa parte como importante y para agregar nomás en el paper de Edge Pop-Up tampoco hablan de nada que tenga que ver con el rendimiento del tiempo de ejecución perfecto solamente hablan de acuracies no hablan de tiempo no no dicen ni siquiera si es más complejo que entrenar de una red perfecto entonces queda la duda de si es práctico finalmente solamente que es posible ya bueno bueno aprovechando esa última cosa que dijiste Roberto de los problemas o sea estos tipos dicen que esto podría solucionar los problemas del SGD se refieren a alguno en particular que ellos ven que la que la poda como que lo va a solventar no no dicen específicamente ninguno solamente citan algunos papers uno de Charlie Schwartz pero se se refiere como a estancarse en puntos sí a cosas así o se refiere a otra cosa sí o sea que en general no lo dicen realmente nada específico pero dicen que el el descendente tiene varios que pueden ser evitados con este tipo de algoritmos ya ya buena buena presentación cabro felicito me gustó gracias pasemos a la siguiente ok voy a compartir voy a compartir al tiro esto no esto no parte de uno ya ok bueno en general nuestros papers trataban acerca del análisis de dimensionalidad de las redes neuronales somos Benjamín de Thalier y Rodrigo Stevenson adelante nomás ya bueno en particular las dos dimensionalidades que vamos como a detallar van a ser la la profundidad y el ancho y el primero que tenemos es el ancho que es en este paper que se llama ¿por qué las redes neuronales profundas para aproximación de funciones? adelante nomás entonces ¿qué es como lo que lo que intentan ver en este paper? bueno lo primero que mencionan es que efectivamente ya las redes neuronales son preferidas por mucha gente respecto a las redes superficiales sin embargo como que ellos encuentran que no hay como tanta relevancia en el por qué se da esta preferencia y lo que buscan ellos es a través de una serie de teoremas explicar el por qué existe esta esta preferencia por las redes neuronales profundas ¿y cómo lo van a hacer? bueno para esto ellos van a trabajar con redes neuronales fit forward que a su vez tienen reluz y unidades de paso binario y lo que ellos buscan es encontrar una red neuronal multicapa que logre minimizar esa función que se puede definir como la función como de interés o sea la diferencia absoluta entre la función de interés y la función que aborda nuestra red debe ser menor a un error aproximado que va a ser definido por epsilon f esta función como aproximada debe estar como un espacio de funciones que van a estar definidas como en dado un n y un l donde n para el caso de una cota superior va a ser el tamaño de la red y l va a ser como la profundidad de la red de la red neuronal y en el caso de la cota inferior se trabaja con un l fijo y lo que se va a buscar es como un n que sería de nuevo el tamaño que cumpla con esa función bueno respecto a la cota superior para poder abordarlo mejor se va ejemplificando como casos con distintas funciones en primera instancia se va trabajando con una función siempre una función cuadrada en la cual van ejemplificando que para esa función existe una capa neuronal una red neuronal con multicapa que logra aproximar esa función con un error mínimo que va definido por el lambda en el cual la cantidad de capas y de unidades de paso también son como del orden log 1 sobre epsilon que va a ir haciendo el error la verdad es que la proof acá la comprobación es como bastante matemática y no la logré entender del todo bien así que la voy a saltar pero esa fue la primera explicación como que lo abordaron con una función bastante normal después lo que siguieron fue trabajar con funciones polinomiales en este caso también definen que para una función polinomial que trabaja en este espacio binario ya que se está trabajando con unidades de paso binario también existe una capa neuronal con una función aproximada que contempla una cierta cantidad de capas también bastante como el tamaño logarítmico que también logra aproximar el error o sea logra aproximar la función con un mínimo de error como una cuota posteriormente lo que deciden seguir trabajando es como analizar como funciones en un espacio continuo y de la misma forma logran seguir manteniendo como esta cota logarítmica superior para tanto como la cantidad de capas y el tamaño de la neurona y dados esos resultados positivos ellos deciden como pasar del espacio como de funciones univariadas a funciones multivariadas y el punto importante lo logran cuando o sea un punto interesante lo logran cuando en una función multivariada polinomial también logran aproximar esta función con una con una cantidad también logarítmica de capas y de pasos binarios esto sigue manteniéndose en que logran como mantenerse bajo ese límite del error y ellos lo van comparando con con el caso respecto a una red superficial que en el caso de la red superficial por lo normal se mantenía como en un orden polinomial de uno sobre el épsilon mientras que para el caso de las redes neuronales profundas lograban mantener el polilomio logarítmico de uno sobre épsilon que sería como el polilog de esta forma siempre mantenían la condición que se definió en uno que era minimizar esa función lo último que lograron abordar respecto a las cuotas superiores es analizar si este comportamiento se mantenía en dominios particionados y efectivamente lo logran comprobar aplicando en parte como los corolarios y los teoremas que habían analizado en segmentos anteriores respecto a la cota inferior ellos realizan un trabajo similar a lo que hicieron con la cota superior van analizando una serie de funciones la verdad que no andaron mucho en detalle respecto a cómo trabajaron las funciones pero sí especificaron el caso de funciones multivariadas y comentan que el estudio de la cota inferior se complementa bastante con el de la cota superior para así explicar de mejor forma los beneficios respecto de una red neuronal profunda respecto a una red neuronal superficial ya que con esto van cerrando claramente como el tamaño que se busca en una red que al final sigue siendo polilog 1 sobre epsilon en tamaño de neuronas mientras que la red superficial es poli de 1 sobre el epsilon bueno ellos logran el principal como la principal conclusión que ellos rescatan es que logran establecer esta diferencia exponencial en la cantidad de neuronas para estas redes profundas o sea entre las redes profundas y las superficiales siendo bastante favorecido en el caso de las redes neuronales profundas bueno siguiendo con lo que explicó Stevenson ahora me toca a mí explicar la vista desde la anchura ya el segundo paper que analizamos en vez de ver una lista como una visión desde la profundidad que es como todos los que trabajan en esto van a ver por qué la anchura no es tan estudiada entonces primero que nada ellos parten explicando que existe un poco de interés investigativo en cómo afecta el ancho al poder expresivo de las redes neuronales van a trabajar bajo un mismo siguiendo una misma línea en el caso del poder expresivo de una red neuronal que significa básicamente qué tanto aproxima o qué tan bien aproxima una red neuronal o una función dada que es como la misma línea de trabajo que estaban basándose los investigadores anteriores y también aquí lo que aportan generalmente principalmente es un nuevo teorema que ya es como el teorema de anchura o sea de qué tanto afecta la profundidad perdón ahora es la versión de qué tanto afecta el ancho y también un problema abierto que se va a plantear más adelante entonces cómo trabajan ellos primero ellos quieren aproximar cualquier función leves integrable que es de esa manera que se plantea aquí en esta imagen que es una función normal que puede ser integrable entonces cómo utilizando una relu fully connected como aproximador ya entonces la idea es que esta relu su error entre la relu y la función que se quiere aproximar sea como máximo épsilon o sea que sea menor a épsilon ya entonces esto a ellos a esta última parte ellos le pusieron el nombre de teorema de aproximación universal para redes relu de ancho acotado entonces en simples palabras cualquier función leves que sea integrable se puede se puede conseguir un arreglo con ancho n más cuatro donde n es el input el número el input de la función y que aproxima la función con la precisión esperada entonces la primera n neuronas transfieren el input las dos almacenan la aproximación recibida por bloques anteriores y otras dos realizan la aproximación en la capa actual eso es básicamente su teorema la demostración no la aportan en general los teoremas dicen que tienen las demostraciones pero no lo plantean en el paper las tienen pero no las muestran y también aprovecharon de demostrar que si tú tienes un arreglo con un ancho que sea menor que n entonces la red va a ser débil super expresivo va a ser bajo muy malo en general eso es como lo principal que hicieron siguiendo eso quisieron demostrar el por qué cuál es la diferencia entre el ancho y la profundidad o sea por qué está tan estudiado la profundidad entonces ellos vieron teóricamente la verdad si el lower bone de la eficiencia del ancho es de carácter exponencial entonces tanto el ancho como la profundidad van a tener la misma fuerza sobre la expresividad también vieron que si el upper bound de la eficiencia del ancho es de carácter polinomial entonces la profundidad va a imponer más fuerza sobre la expresividad que la anchura pero ellos no pudieron probarlo así que esto quedó como un trabajo abierto un problema que cualquier investigador pueda trabajar pero antes que dejarlo como trabajo abierto también hicieron unas pruebas que les voy a mostrar a continuación y además con esas pruebas sacaron como un teorema que básicamente ellos usaron una bueno el teorema dice que para cualquier relu de ancho 2 k al cuadrado y de profundidad 3 o sea esos valores fijos para cualquier k y una función representada por una relu de ancho k 3 elevado a 3 medios y de profundidad k más 2 se cumple la siguiente igualdad aquí el fda es la relu que ellos crean como que quieran analizar y la función es fdb en este caso el color azul es la función el color rojo es la relu con ancho con profundidad 3 y ancho 2 acá al cuadro entonces como se ve no sé si se aprecia bien aquí se ve como el color rojo que es como lo que quiere llegar a ser el azul se ve que falla básicamente ¿ya? y dentro de los errores si se cumple esto ¿ya? o sea se cumple pero básicamente lo que ellos como vieron prácticamente con este con esta parte práctica es que aunque no puedan demostrar en el apartado anterior que la fuerza del ancho y la fuerza de la profundidad sean iguales lo que sí se puede ver como con la práctica es que la profundidad es mucho mejor para expresar que el ancho como que se está apoyando más en el que la cuota superior sea polinomial eso es lo que ellos intentaron como distinguieron con esta parte práctica pero no lo pueden probar entonces ahora voy a dejar a Stevenson con un par de comentarios como generales y después yo también voy a dar un par por si acaso estás mutado Stevenson hablando de nuevo bueno lo que lo que encontré como interesante fue que efectivamente logran dar una demostración detallada respecto a como los tamaños óptimos de la de en este caso las redes profundas y que efectivamente logran como demostrar por qué son más preferidas que las redes superficiales ya que con una menor cantidad de neuronas logran aproximar una función o sea sí logran aproximar una función respecto a la red superficial y esto bueno esto como ya un poco parte de mi interés que me lleva ya un poco a la arquitectura de hardware es cómo esto tiene impacto cuando ya uno quiere probar las cosas y una red más grande implica una mayor cantidad de almacenamiento y si yo puedo aproximar un problema con una solución que sea menor en tamaño sí o sí voy a preferir eso se relaciona directamente con por qué yo preferiría utilizar una red neuronal profunda de hecho otro punto importante respecto a eso si incluso si es que con una red neuronal superficial fuera mucho más fácil abordar un problema respecto a una red neuronal profunda de forma que yo por ejemplo pudiese programarlo más rápido o si lograse que llegue la solución en menor cantidad de tiempo tampoco tendría mucho sentido seguir utilizando la solución superficial ya que en algún momento si me quedo corto de memoria la solución no me va a servir esta como solución superficial en cambio la red menor profunda si logra hacerlo con menor tamaño siempre va a ser una solución más conveniente ya que al fin y al cabo podré llevar a cabo el problema y obtener una solución y por por mi parte primero que nada me parece súper bien el hecho de que hayan querido ver como otra visión que no se está que no que no están vistas la verdad que es poco vista que el tema de la anchura como afecta ya y como más de mi parte es que más que alguien trate de involucrar como solo la profundidad o solo el ancho creo que es mejor para intentar crear un mejor resultado es como intentar involucrar ambas o sea que sea importante el ver que tan ancho y que tan profundo tenga que ser esta red para obtener los mejores resultados posibles más que ir por una o por la otra y lo último es lo que había dicho también antes eso sería nuestra presentación muchas gracias por su atención buenísimo muchas gracias igual que para el anterior preguntas de los compañeros primero y de ahí pregunto yo Felipe Javier Roberto alguna pregunta o no ya nada por acá ya por acá tampoco quizá un comentario pero se quiere guardar no sé bueno de la apreciación que me queda un poco de este tema que también se conecta harto con con el tema que expusimos hace poco que en realidad al menos yo ves que programo redes neuronales profundas nunca le doy el énfasis en sí a ser tan minucioso con el nivel de capa o de neurona eso es como súper prácticamente como al ojo es como probar y ver si sirve o si no y estos temas abordan harto de eso de que uno igual tiene que tener ojo con esas cosas así que esa impresión me queda de al menos los dos temas buen comentario de hecho típicamente lo que hace la gente es como usar una red lo suficientemente grande para que se sobreajuste el conjunto de entrenamiento y eso ya lo consideran como como bueno puede ser súper ineficiente nadie dice nada despilfarro por eso están las GPU y y los patagones ya no hay GPU ahora ya no hay GPU qué pena ya paso entonces preguntas nuevamente va a ser en orden primero a Rodrigo después a Benjamín entonces en el primer trabajo tú dijiste que era para se probó para redes feed forward pero más en específico porque una red convolucional también es feed forward entonces esto considera redes convolucionales se probó con redes convolucionales o no lo mencionan ya o sea en esto pero en la arquitectura cuando hablan de la arquitectura cuando ellos se refieren como a la arquitectura de hecho incluso quedó como especificado en la como en la conclusión igual en como en la parte igual de la como introducción no ellos no ellos no detallan si como si rebajan como orientado a la convolución solo como que detallan como la arquitectura en como una revisión general ya sí porque tanto la fully connected como la convolucional las dos son feed forward y hay más arquitecturas feed forward pero en general como que esto o sea hablar solamente del L y el N me suena más como a una fully connected de hecho relacionado a eso o sea la conclusión principal claramente es que si tú quieres usar una red menos profunda y que tenga un desempeño similar a la red profunda tienes que aumentar exponencialmente el número de neuronas en la capa o sea el ancho sí pero ahí en esta en esta en esa prueba o sea en ese como en ese teorema o que o sea como definen una red profunda y no profunda es como para aproximar una red de tres capas necesito una red de dos que sea con ancho exponencial o o no ellos ellos definen la red superficial con una red cuya profundidad no depende del como del error cuya profundidad no depende del error sí pero del del error o sea de este error de aproximación dices tú sí de error de aproximación del épsilon una red poco profunda o sea como que no no sé no me entra eso en la cabeza es como como que lo definen como una una red cuya profundidad no depende de ese error de aproximación así lo así lo tenían como definido en el abstract me llamó un poco la atención de hecho por eso tuve que buscar después un poco como para rentar mejor ya no no me está quedando clara la diferencia entre lo que entre lo que ellos se refieren como una red profunda y no profunda pero no creo que sea algo tan trivial como lo que yo dije que le baja una capa y necesita un número exponencial no creo que sea así también bueno aprovechando eso que está ahí me llamó la atención que decía que lo probaron con reluz y y qué son las unidades de paso binario son eran como componentes que van componentes de multiplicación que utilizan para las funciones pero que es que eso como que no es muy usual en redes neuronales o sea no no me suena tanto es otra función de activación si es como no lo entendí también la verdad pero asumí que iba a ser como otra función de activación que iban a ir usando de hecho en en algunas en algunas funciones como que van como que lo van definiendo de esa forma de las que trabajaron son otra función de activación en como en palabras simples es la normalmente es como BSU pero ellos lo definen como una función de activación como que iban a trabajar con relu y con con una función de activación relu y una o sea todo lo que probaron fue con estas para estas dos siempre sí de hecho lo especifican de nuevo en la conclusión que ellos trabajaron con una red neural que contempla esto pero esta es entonces como una sigmoide bueno una sigmoide no es binaria debe ser como una versión dura de la sigmoide o algo así la verdad me hubiese me hubiese gustado encontrar si es que hubiesen trabajado con algún gráfico o algo así no, no tiene ninguno pero tengo como el qué significa si es que quiere lo muestro sí, sí, claro déjame copiar y pegar el recorte realmente recorte entonces ¿ya no estabas compartiendo pantallas o sí? no, sí, sí, sí sí, es para poder cortar el trocito ¿se ve ahí? ah, ya un escalón que es cero para x menor que cero y uno ya entonces o sea es como una sigmoide dura sí ya, perfecto perfecto y con respecto a la siguiente parte lo que presentó Benjamín ahí no me quedó tan claro tampoco cuál es la arquitectura que están cuando esa arquitectura con n más 4 unidades ¿cómo está configurado en o sea me imagino de nuevo que es una red multicapa? es una red fully connected sí pero ¿cómo está configurado? básicamente tiene esas n más 4 como neuronas de ancho pero tiene es como por bloques por decirlo así entonces cada bloque tenía n más 4 neuronas ¿cada bloque tiene n más 4? ¿pero un bloque no es una capa aquí? no creo que un bloque es como dependía del input ¿y tampoco es que sean tres capas con n 2 y 2? no si hay como una imagen pero ese no entendí mucho qué significa el bloque tengo la imagen de cómo está hecho sí podría ir ¿por qué no comparte si tiene el paper abierto comparte el pdf ¿se ve? sí ese es un bloque para simular la función indicadora esa es la arquitectura que usaron esta es la arquitectura de la red neuronal del sí básicamente que está dividida en bloques eso es lo que dice y te muestran cómo es un bloque chuta sí ¿y cuántos bloques ¿cuántos bloques usaron? eso creo que dependía del input como de 1 a n ¿cómo cambia en algo su resultado usar más bloques? no lo tengo claro es que creo que el bloque son esas n más 4 para una función ¿son n más 4 bloques? cada bloque tiene n más 4 neuronas neuronas una sola capa con n más 4 neuronas sí y y ellos probaron entonces con distinto número de capas sí la prueba que hicieron en la parte teórica que mostré en la parte práctica perdón hicieron como no lo hicieron con esto porque esta es llegar y aproximar una función levesque sí la siguiente es con una reluque aproxima una función levesque claro y aquí es donde ocuparon 2k cuadrado ah pero ese ahí dice profundidad 3 y profundidad 3 sí este tiene profundidad 3 y todas son iguales 2k cuadrado 2k cuadrado 2k cuadrado sí y con profundidad 3 y ahí es donde se intenta el como el encontrar este que se cumple esta igualdad ya perfecto y después las cotas en profundidad es k más 2 y en anchos es k elevado a 3 medios igual me quedé un poco aislado con el tema de los bloques yo también mencionaste como para cerrar con los comentarios de este bueno se agradecen mucho los comentarios que hicieron al final como de su apreciación de como les puede ser útil o que les parecía interesante así que bien bacán que hayan hecho eso y de los comentarios como más enfocados del paper mencionaste que finalmente como una conclusión es que la profundidad es más expresiva que el ancho sí es la que ellos al hacer los experimentos como que se están dando cuenta como que era la profundidad estaba jugando el mayor rol en la importancia en el momento de hacer la expresividad bueno y eso como que tiene mucha relación también con el paper que revisó Rodrigo sí sí exacto incluso este paper creo que se basaba tenía de las referencias era el paper de Rodrigo sí es el segundo citado al primero ya sí claro porque o sea básicamente tú agregar una capa chica te puede es como mucho más mucho más conveniente que la cantidad de chorreras de neuronas que tendrías que agregar en unas capas más abajo sí pero eso igual o sea no hay que olvidar que también la profundidad mayor profundidad hace que también sea más difícil de entrenar no sé si ellos mencionan alguna cosa al respecto no no mencionan nada sobre dificultad de entrenamiento porque claro o sea es en cierto sentido es más eficiente el agregar más capas por esto de la diferencia exponencial en la cantidad de neuronas pero también mientras más capas más se va a acrecentar el desvanecimiento del gradiente y más difícil va a ser finalmente llegar a un buen resultado sí ya pero ellos no se refieren a eso no en ningún momento se refieren a las dificultades que tuvieron ya bueno de hecho son las 19 4 así que voy a detener